Yo estoy bien, la magia está bien, Luisa está bien y no me siento nerviosa. ¿Tienes otra vez el tip? Siempre fuerte, imparable, no habrá un risco en la tierra que aguante. ¿Ok? Muevo montes, muevo valles y mis músculos sé lo que valen. Totalmente. Oigan, no me dejen. No pregunto, ejecuto. Mi coraza es de hierro, más duro, rocas y amantes se funden, se parten. Yo paso y aplasto si es lo necesario. ¡Más en lo profundo! Comienzo el truco en la cuerda floja que me marca el rumbo. ¡En lo profundo! Alguna vez le cerco les digo, no quiero renuncio. ¡En lo profundo! Creo que mi esfuerzo es nulo, sí siento que no ayudo. Escucho un crack, comienza a tronar, se va a desmoronar, comienza a derrumbarse. Beso que con gota, gota, lo reventó. Beso como un tip, 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 hasta que haces pop. Dáselo a tu hermana, pon en sus manos todas las tareas que no aguantamos. ¿Quién soy yo? Si pierdo con el balón. Y si se duele... Beso con presión, presión, que jamás soltó. Beso como un tip, 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 hasta que haces una explosión. ¡Oh, oh, oh, oh! Gracias a la hermana que nos demuestre, cómo lo resiste y se agarra fuerte. Que si pierdo y fallo al soportar, si me quiebro. En lo profundo, algo me inquieta y se emplora, yo debo salvar a todo el mundo. En lo profundo, el barco no vira aún sabiendo el riesgo rotundo. En lo profundo, la imagen que yo infundo se cae en un segundo. Levanto el dominó en la alineación y el viento resoplando lo derriba sin control. El desvanecer, el peso cruel, la expectativa y vivir solo un momento. No, desparcimiento, tan simple y bello, en vez del peso que va en aumento. No, desparcimiento, tan simple y bello, en vez del peso, tan simple y bello. ¡Oh, oh, oh! ¡Eso como un tip, 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 hasta que haces tú! ¡Oh, oh, oh! Ella sostendrá todos los cimientos, ven también si cargan nuestros sufrimientos. ¡Ven a doblarse y toserse sin chispor! Sin fallor, sin peso, con presión, presión, que yo me asombró. ¡Oh, oh, oh! Ella sostendrá un tip, tip, antes de una explosión. ¡Oh, oh, oh! Un placer a tu hermana sin preguntarte, es que el peso llega a aplastarte. Que si me desplomo, no llego a ser. ¡Peso, peso, 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 sin peso, sin peso! ¡Peso, peso, 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 peso